Saludos a todos. Bienvenidos a Canershare Spanish. Felicidades por adquirir el fabuloso nuevo Samsung S24. Ahora, mejoremos la eficiencia de tu experiencia con Samsung explorando el proceso sin problemas de transferir datos desde tu antiguo iPhone al Samsung S24. Este método es el más reciente en 2024 y es compatible con la mayoría de los cipones y dispositivos Android. Prepárate para una transición fluida. Método 1. Transferir datos de iPhone a Samsung S24 de forma inalámbrica a través de mensajes o correo electrónico. Para transferir datos, muchas personas optan por este método, transfiriendo fotos o archivos uno por uno a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajes como WhatsApp. Si quieres intentarlo, hagamos un rápido recorrido sobre la transferencia de archivos por correo electrónico. Abre archivos en tu iPhone. Selecciona el archivo y compártelo por correo electrónico para transferencias más pequeñas. Ten en cuenta que el correo electrónico de Apple tiene un límite de adjuntos de 20 MB. Además, este método depende de una conexión a Internet sólida, de lo contrario, la carga puede demorarse. Selecciona un archivo más pequeño, compártelo por correo electrónico y descárgalo desde el correo electrónico de Android. Cuando esté descargado, podrás encontrarlo en mis archivos de tu Samsung. Si buscas una solución más conveniente que supere el límite especificado, ahorrándote el problema de manejar dos teléfonos, considera usar eTransgo. Método 2. Transferir datos de iPhone a Samsung S24 con eTransgo 3 pasos y listo. Nuestra elección principal para este método es eTransgo, una herramienta potente diseñada para una transferencia de datos suave entre ePones y Androids. eTransgo se destaca por sus transferencias de datos efectivas, copias de seguridad flexibles y confiabilidad del software. Simplifica el proceso de transferencia, maneja hasta 100 GB rápidamente y opera independientemente de las redes móviles, minimizando problemas potenciales. Puedes acceder al enlace de descarga gratuita en la descripción abajo. Así es como usarlo. Conecta ambos teléfonos a tu computadora. Descarga y abre eTransgo, ve a la sección iOS a Android y haz clic en Iniciar. Sigue las indicaciones para habilitar la depuración USB en tu teléfono Android, para que tu computadora pueda acceder a tu teléfono. Luego, instala la aplicación Conect. Desactiva algunas opciones de respaldo si se te indica e eTransgo te ofrecerá la selección de la aplicación. Puedes transferir todo o solo lo que desees. Después de seleccionar tus datos preferidos, haz clic en la opción Iniciar escaneo y luego elige Transferir datos. Deja que el programa funcione y en unos minutos, tus datos se transferirán de tu iPhone al Samsung S24. Con solo estos simples pasos, la transferencia está completa. Puedes confirmar el éxito revisando las fotos transferidas y Transgo funciona perfectamente. Inténtalo. Para los usuarios de Samsung, aquí tienes otra solución. Método 3. Transferir datos de iPhone a Samsung S24 con Smart Switch en Android. Para transferir con Smart Switch, asegúrate de una red estable y suficiente energía en ambos teléfonos. En tu Samsung S24, ve a Configuración y baja para tocar Cuentas y respaldo. Ten en cuenta que esta opción puede encontrarse en un menú diferente dependiendo del modelo de tu dispositivo Android. Luego, toca Traer datos desde el dispositivo antiguo. Te pedirá descargar la aplicación Smart Switch. Cuando termine, aparecerá Toca recibir datos. Selecciona Galaxy como fuente. Deja que busque por un tiempo. Luego, conecta a ambos teléfonos mediante un cable. Selecciona los datos que deseas transferir. Puedes personalizar las cosas que deseas transferir y toca Transferir. Nota, para datos extensos, se paciente. Y las transferencias incompletas solo pueden copiar las últimas 30 días de fotos. En tales casos, repite si es necesario. Si tienes una copia de seguridad en eCloud, también puedes elegir la opción de Transferencia de eCloud. Sigue las indicaciones y espera a que se complete. Si esto no resuelve tu problema, puedes volver a Tenorshare iCranesco para una rápida transferencia de fotos en tres pasos en minutos. Estos métodos proporcionan opciones diversas para una transferencia de datos sin problemas según tus necesidades específicas. Pruébalos y simplifica tu proceso de transferencia de datos. Si encuentras éxito con alguno de estos métodos, por favor danos un pulgar arriba y no olvides suscribirte. Mantente atento a nuestros próximos videos.